Pseudomielodisplasia asociada al déficit de cobre El cobre es un oligoelemento esencial con múltiples funciones en el organismo, estando involucrado en el metabolismo del hierro y participando en la patogénesis de la anemia ferropénica. Su déficit entonces puede ser la causa de una anemia multifactorial refractaria al tratamiento. Nuestro caso clínico va de una mujer de 64 años de edad que acude a urgencias con un estado de desnutrición severo. Refiere haber experimentado aversión a comer durante más de tres semanas, además de náuseas y vómitos frecuentes. En sus antecedentes personales nos comenta una cirugía bariátrica realizada dos años previo a su visita por obesidad mórbida. Además comenta que previo a la cirugía padecía hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2 e hipercolesterolemia, las cuales se resolvieron después de dicha cirugía bariátrica. A la exploración física nos encontramos con una paciente de 41 kilos de peso que además presentaba edemas de grado 3 que alcanzaban una extensión hasta las rodillas. Se decide realizar una analítica sanguínea completa en la cual encontramos como hallazgos importantes una hemoglobina de 9,8 gramos de silitro, un hematocrito de 28,5%, un volumen corpuscular medio de 104,9 y unas plaquetas de 101.000 por microlitro. En la bioquímica además encontramos un hierro de 65 microgramos de silitro, una ferritina de 904 nanogramos mililitro, una albúmina de 2,6 gramos de silitro. Se decide realizar cobre y zinc encontrando un cobre de 64 microgramos de silitro y un zinc de 56 microgramos de silitro. Se instaura ante estos hallazgos una terapia con hierro y vitamina B12. Sin embargo, la anemia persistió sospechándose de esta forma un origen multifactorial, por lo que se realizó un frotis de sangre periférica en el cual encontramos anisocitosis, macrocitosis leve, con algunos tegmacitos y excentrocitos, compatibles con estrés oxidativo por déficit de cobre. Posteriormente se realizó un estudio de médula ósea, donde encontramos una discreta edosinofilia con aumento de la serie roja. En el estudio por depósito de hierro encontramos un depósito normal con un 48% de sideroblastos. Así que después de realizar el tratamiento y la suplementación con cobre, zinc, calcio y vitaminas, hubo una mejoría clínica y de laboratorio en la paciente. En los últimos años, varios autores han encontrado alteraciones hematológicas secundarias por deficiencia de cobre tras cirugía bariátrica. La anemia y la neutropenia son las manifestaciones más frecuentes. Además, la hipocupremia puede estar relacionada con afectaciones psiquiátricas como los trastornos alimentarios, induciendo a una pérdida de masa ósea. La nutrición parenteral total sin suplementos de cobre puede desencadenar la deficiencia. El déficit de cobre puede ser un factor etiopatogénico en casos de anemia multifactorial refractaria al tratamiento con vitamina B12 y hierro, que puede causar una mielodisplasia con una hematopoiesis ineficaz y sobrecarga de hierro en los tejidos. Gracias. 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 Gracias.